Muy buenas tardes, Lucía Bosé ha sacado la mamá que lleva dentro. Solo hay que mencionarle en nombre de su hijo Miguel Bosé para que lo defienda de esta forma tan tajante. El cantante no podría tener mejor aliada en estos momentos. Con ella comenzamos, corazón. ¿Conocéis el juego del gato y el ratón? Bueno, pues Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra se saben las reglas al pie de la letra. Últimamente la pareja lo juega muy a menudo con la prensa. Pilar Bardem acaba de recibir la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Enseguida vemos estas emocionantes imágenes de Pilar Bardem. La Cibeles Fashion Week llega a su fin con la lectura de que la moda española está en un muy buen momento. Y así lo han demostrado los creadores que han participado allí. Y también nos ha permitido escuchar a muchos famosos de esta manera distendida y relajada. Y Ángela Ponce ha desfilado con más fuerza que nunca en la Cibeles Fashion Week. Nuestra representante en el último certamen de Miss Universo ha recibido el aplauso del sector de la moda en un desfile en el que la modelo ha sido la gran protagonista. Bueno, aunque parezca que cae bien a todo el mundo, Antonio Banderas también tiene algún que otro detractor. Serán los menos, pero bueno. Pero lo cierto es que el actor ha conseguido lo que muy pocos pueden decir, ser querido allá por donde pasa y además a nivel internacional. Eso se debe en gran parte a entrevistas como esta en las que se muestra tal y como es. Ay, Antonio Banderas, como se dice en Andalucía, si es que te tengo que querer. Si es que es fantástico. Bueno, Pilar Bardem, ya la habéis visto, ha sido reconocida con un importante galardón que no ha dudado en dedicárselo a sus padres. La actriz se ha mostrado así de emocionada en uno de los pocos actos públicos en los que la vemos últimamente. Fantástico, son únicos. Ya veis, Andreu y Buenafuente y Silvia Abril preparan la gala de los premios Goya con mucho mimo. Es el primer matrimonio encargado de conducir la gala fiesta del cine español, aunque a lo largo de la historia de estos premios han sido muchas las parejas nominadas o que tienen ya un Goya en casa. Qué ganas, qué ganitas. Ya estamos calentando motores, que nos vamos a los Goya. No penséis, corazón se va a hacer desde allí y además tenemos una gala especial, cómo no. Bueno, ¿la conocéis? Acercaos bien, ¿eh? Es la mismísima Madonna, sí, sí, sí. La ambición rubia se ha tornado en negro a Zabache, un cambio radical al que no muchos se atreven y que les debe sentar genial a juzgar por sus comentarios. Con estos atrevidos y llamativos cambios de look nos despedimos. Hasta mañana, chao.